Hola Latinoamérica, seguimos en la cobertura especial de los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi 2014. Y estamos en la estación de trenes parada necesaria para llegar al Parque Olímpico. Vámonos. Vamos. El lado curioso de la inauguración lo puso la famosa tenista María Sharapova, ya que fue ella la encargada de entrar con el Fuego Olímpico. El lado polémico se lo llevó el dueto Tattoo. ¿Se acuerdan de ellas? Pues hace muchos años saltaron a la fama con una conocida canción de temática gay. Y no solo Tattoo reapareció y cantó en la inauguración, también el remix de uno de sus temas acompañó la entrada de la delegación rusa. ¡Gracias! ¡Gracias!